Hoy en Swift Beta te presento la primera web de recursos de SwiftUI. Es un MVP, experimento, que te va a permitir ahorrar muchísimo tiempo para crear las pantallas de tu aplicación en SwiftUI. La he creado completamente desde cero y se llama SwiftUI Views. Podéis acceder al enlace de swiftuibews.com. Más adelante en el vídeo te muestro qué tecnologías he usado, pero primero vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, hay una vista de SwiftUI que te gusta, entra, cópiala y pégala en Xcode. Es así de sencillo. Por ejemplo, nos vamos aquí, a esta vista, por ejemplo, esperamos a que cargue y aquí tenemos la vista y aquí abajo el código. Tan solo deberíamos dar al button de copy y lo pegamos en Xcode, tan sencillo como esto. La idea es seguir creando vistas que me van a servir incluso a mí para mis propias aplicaciones. Por ejemplo, una pantalla de login, onboarding, ajustes de la app, el paywall con suscripciones, etc. Al final, todas acaban siendo muy parecidas. La user experience de SwiftUI Views la he reducido al máximo para que sea lo más fácil posible de usar. La web de SwiftUI Views ayuda a encontrar diseños y recursos que queremos aplicar en nuestra aplicación. Todos los diseños están pensados para no utilizar ninguna dependencia externa. Lo que ves es lo que se verá reflejado en el código de cada vista. Desde la pantalla principal puedes echar un vistazo a todas las vistas y qué subvistas tiene cada vista. Por ejemplo, esta de aquí en Instagram, si clicamos aquí en los tags, podemos ver todas las subvistas que contiene. Y si, por ejemplo, pulsas en uno de los tags, nos hace un filtrado con todas las vistas que tienen esta subvista. De esta manera puedes ver diferentes ejemplos de uso. Al momento de crear este vídeo, encontrarás varios ejemplos ya creados. Aquí a la izquierda podemos ver un ejemplo. Tenemos un menú con la sección Foundation, pero ¿qué significa esto? Estas vistas son las más atómicas que podemos encontrar en SwiftUI. Es decir, no están compuestas por otras vistas. Hay ejemplos de Image, Stack, Progress View, etc. Muy útil para los developers que están empezando en el mundo de SwiftUI y quieren entender cómo funcionan estas vistas por separado. Es más, siendo sincero, he aprendido un par de vistas que no sabía que existían en SwiftUI, así que en realidad sirve para developers de todo tipo. Y por otro lado, también podemos encontrar vistas compuestas, como esta de aquí de Spotify o de la aplicación de notas o por ejemplo esta de Instagram. Y también puedes encontrar formularios. Si nos vamos aquí arriba y por ejemplo buscamos login, vamos a pulsar en una cualquiera. Aquí encontrarás formularios de login, onboardings, pantalla de settings, incluso algún clon de alguna app conocida como lo que hemos visto ahora de Spotify, app de notas de Apple o Instagram. Poco a poco se irán subiendo nuevos diseños. ¿Qué puedes encontrar en el MVP experimento? La web de SwiftUI Views está pensada para ser lo más sencilla posible. Tiene un buscador que saca un listado de recomendaciones. Por ejemplo, si pongo form, me salen diferentes vistas que utilizan el form en SwiftUI. Puedes pulsar las flechas de arriba y abajo para moverte por las sugerencias. Y aquí a la izquierda podemos ver la vista de cada componente, de cada vista en SwiftUI. Aparte de las sugerencias, también podemos buscar en este listado menú de la izquierda. Si yo por ejemplo selecciono Scroll View, aquí van a aparecer todos los elementos visuales de Scroll View. Por ejemplo, uno que utilizamos el Geometry Reader, otro que utilizamos un Grid and Grid Row, o por ejemplo, esta de que vamos directamente a la posición concreta dentro del scroll. Estos son solo varios ejemplos. Nosotros al entrar dentro de una vista, por ejemplo, esta de Instagram, podemos copiar todo su código rápidamente, dando al batón de copy. Y abajo del todo aparece una pequeña descripción. Sí, está todo en inglés, ya que esta nueva web está pensada para abarcar el máximo de scope posible. Y ahora sí, para los curiosos, ¿qué tecnologías he usado? He usado varias tecnologías para crear esta web, y algunas de ellas son Next.js, con TypeScript y Tailwind. Para ser más concreto, he creado el frontend y backend usando TypeScript. Y para el diseño del frontend, he usado Tailwind, un framework súper potente que permite crear la interfaz de mi web. Es decir, todo lo que estáis viendo. También he usado una base de datos para el tema de autenticación de usuarios. Y aparte, la base de datos me sirve para guardar todos estos componentes visuales que estáis viendo aquí. Es decir, todas las vistas en SwiftUI. He optimizado las queries para solo pedir la información necesaria en cada llamada. Otro tema súper interesante es dónde se alojan las imágenes y GIFs que estáis viendo aquí. Estoy usando un servicio llamado S3 de Amazon Web Service. Lo utilizo para alojar todos los recursos. Y para mejorar la latencia de entrega de estos recursos, utilizo otro servicio de CDN. He aprendido muchísimas más herramientas como deploy a producción, tema de cachés, componentes de servidor y cliente, frameworks de UI con componentes ya creados y listos para usarse, temas de SEO importantísimo, tema del favicon, etc. Grandes y pequeños detalles de una web. Y sobre todo, he aprendido de muchos errores que me han llevado hasta aquí, hasta este resultado final. En definitiva, ha sido una experiencia muy buena el crear esta web desde cero. Y todavía falta trabajo y muchas cosas que aprender. Es por eso que cualquier feedback es bienvenido. Y de los miembros del canal que me dieron feedback hace unos días, ya he añadido un par de cambios. Por ejemplo, estas sugerencias de aquí fueron gracias a un miembro del canal. Así que muchísimas gracias. Así que cualquier feedback es bienvenido e intentaré aplicarlo a la web. Y si quieres ayudar, puedes hacerlo. Si detectas algún error, también puedes contactar conmigo para que lo arregle lo antes posible. Y como siempre, gracias por formar parte de SwiftBeta. Y eso es todo por hoy. ¿Qué te parece? ¿Qué cambiarías de SwiftUIViews.com? Añádelos los comentarios para que te pueda leer. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.